Es más, es más, bam, bam Buenas en la vieja, con un olor a pólvora que te deja la hueca Esa es la que corre en todos los barrios, como el pan del diario Si no, pregúntenselo a barrio El barrio, en esquina, tanto fina Muchos corren el riesgo de perder piramismo Se caen muchos como uno, cuando ni siquiera pueden con su pando Creen que fuera a ser rap, no se acaban atinando El barrio, en esquina, tanto fina Muchos corren el riesgo de perder piramismo Se caen muchos como uno, cuando ni siquiera pueden con su pando Creen que por hacer rap los acaban admirando Cada perro con su hueso, el angreso y es por eso Que no hay progreso, que no aumentan presos Si es que, son todos los ingresos Por uno solo están, pueden dejar en yeso Es la calle en exceso Y ando con los míos, y no, ni estoy en una company Es fin